Señores, hoy quiero que hablemos de Donald Trump y de sus recientes deslices en su campaña de Florida. También veremos cómo Kamala Harris lo tiene sudando la gota corta. Yo creo que la política en estos días está más intensa que nunca. Y con las elecciones a la vuelta de la esquina, la cosa se está poniendo muy interesante. Hoy voy a contarte todo lo que ocurrió en este evento de Florida, cómo las encuestas están afectando a Trump. Las locas teorías de conspiración que están reviviendo. Y qué están diciendo los sindicatos sobre el futuro de los trabajadores. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video, porque ojo, no es sobre todo política. Vamos a hablar de los momentos más raros de esta campaña. Pues vamos directo a lo que pasó en Florida. A ver, Donald Trump vuelve a este estado a intentar retener a su base de votantes latinos. Todo esto sucede porque Kamala Harris está ganando, Terry. Y vaya que sí lo está haciendo. Se está moviendo con fuerza en estados claves. Y señores, Florida es uno de ellos. Se está moviendo con una fuerza en la cual pues obligó a Donald Trump a organizar algo que terminó siendo un chiste. Se supone que iba a ser una especie de mesa redonda latina. Pero las cosas no salieron como él esperaba. En un momento, Trump empezó a buscar a una persona llamada Christy. ¿Y qué creen? La tenía sentada justo al lado. Miren este momento. Quiero agradecer a todos los representantes de la área de Doral. Porque el maestro y todo el mundo... ¿Dónde está Christy? ¿Está alrededor? Vamos a ver. Christy, Christy. ¡Oh, Christy! Christy, oh, my Christy. ¡Oh, my Christy! ¡Hola, my Christy! Increíble. ¿Cómo no te das cuenta de que la persona que buscas está justo a tu lado? Yo creo que este tipo de cosas ya nos dicen mucho sobre lo que está pasando en su campaña. Y que al parecer Donald Trump anda un poco desorientado. Lo siguiente que salió de su boca fue su crítica a la energía solar. Pero ojo que no fue una crítica cualquiera. Fue más como una tira cómica. A ver, escuchen esto. Un campo solar el otro día que parecía que tomó la mitad del desierto. Nunca vi nada así. Es todo cero y glas y víridos. Se ve como la mierda. Y ves a rabos que se acercan en él. Y para los ambientalistas es terrible. Me gusta algunas aplicaciones donde tieneslo en un rato o en algo. Pero estoy mirando en las plantas solar que son miles y miles. Y lo que hace a tus áreas desierto o las áreas que estás colocando, es increíble. Tenemos cosas justo en la tierra. En lugar de hablar sobre el futuro de la energía, Donald Trump se enfoca en cómo los paneles solares arruinan el paisaje. Y ojo que no es la primera vez que hace esto, ¿no? Es que no le gusta nada que ver con energías renovables. Yo creo que esto nos lleva a una reflexión interesante, ¿no? Una que compartió el analista político, Ron Filipkowski, quien lo dejó bien claro. Trump no apoya ninguna forma de energía renovable. Él está atrapado aún en el pasado. Así es, mis amigos. Parece que Trump continuó viviendo en los días de perfora, perfora y perfora, sin importar el daño ambiental. Y lo peor es que ni siquiera está considerando lo que el futuro necesita en términos de energías limpias. A ver, todos sabemos que la energía renovable pues tiene sus retos, ¿no? Pero el futuro está ahí. El mundo está avanzando hacia tecnologías más limpias. Y Donald Trump parece ser el único que no lo entiende. Pues claro, como era de esperarse, las encuestas han comenzado a poner muy nervioso a Trump. Según las últimas encuestas por parte de Morning Consul, Kamala Harris está 4 puntos por delante de Trump. Luego tenemos otra que es de Reuters, que también está delante por 3 puntos de ventaja. Pero escuchen, hay algo más importante. En Georgia, un estado que ha sido clave en los últimos ciclos electorales, Harris tiene 6 puntos de ventaja. Mis amigos, 6 puntos. No solo eso, estamos viendo un enorme tipo de movilización de votantes en condados que son pro-demócratas. Pero ojo, no podemos confiarnos. Como siempre dicen, las encuestas no votan. Así que si tú puedes votar temprano, hazlo. Yo creo que es fundamental crear un muro de votos para evitar sorpresas en los últimos días. La votación anticipada es clave, porque una vez que tú votas, tu nombre sale de la lista de voto pendiente. Y de este modo, los equipos de campaña pueden enfocarse en votantes más difíciles de movilizar. Quiero que me lo cuentes en los comentarios, si es que ya votaste, si lo vas a hacer pronto o si estás movilizando a tus amigos y familiares. Y bueno, pues, como era de esperarse, ya sabemos que viene después, ¿no? Los MAGA Republicans. Están reviviendo esas viejas teorías de conspiración sobre el fraude electoral. Uno de los rumores más recientes, de los que más fuerte están circulando, es que las máquinas de votación en Texas están cambiando los votos de Trump a Kamala Harris. Así es, mis amigos, otra vez con esto. Es casi un déjà vu de lo que pasó en el 2020, ¿no? Recuerden todo el drama sobre las máquinas de dominio, las acusaciones sin prueba. Y como todo eso, terminó en demandas que los republicanos perdieron una tras otra. Pues bueno, estamos viendo prácticamente lo mismo. Lo peor es que mucha gente aún se lo cree. En fin, esto es solo el comienzo. Estoy muy seguro que vamos a seguir escuchando más teorías extrañas a medida que nos acercamos a la fecha de elección. Yo creo que por eso es muy importante que sigamos informándonos y no caigamos en las trampas. Ahora prepárense por lo más raro que dijo Trump en este evento de Florida. Mientras hablaba sobre la inmigración, él mencionó que los inmigrantes están formando algo llamado como un supremo militar para atacar a los estadounidenses. Así es, un tipo de supremo militar. A ver, escuchemos este momento. Es que de verdad, ¿qué está pasando? Esto parece sacado de una película de mala acción. Y aunque lo que dijo no tiene ningún fundamento, lo peor es que hay gente que realmente se lo cree. Esas declaraciones no hacen más que avivar el miedo, avivar la desinformación. Y ya hemos visto los efectos que tiene este tipo de retórica en el pasado. Ahora quiero hablarles de algo muy importante, que creo que no podemos dejar pasar. Los sindicatos. Lo que está en juego para ellos en estas elecciones. Para ellos, esta elección no es solo sobre quién llega a la Casa Blanca. Para muchos, es una cuestión de supervivencia. Los sindicatos están en peligro si es que Donald Trump vuelve al poder. Y eso lo saben bien. Kamala Harris, en cambio, representa esta esperanza de mantener los trabajos, los derechos de los trabajadores. Si tú eres parte de un sindicato, o simplemente te importa el futuro de los trabajadores en este país, entonces debes de saber que estas elecciones son cruciales. Y bueno, pues mis amigos, vaya recorrido que hemos tenido hoy. Desde las extrañas declaraciones de Trump sobre los conejos atrapados en paneles solares, pasando por teorías de conspiración sobre fraude electoral en Texas, hasta la importancia de los sindicatos en estas elecciones. Yo creo que hay mucho en juego. Estamos viendo una movilización masiva de votantes. Y los números están mostrando que Kamala Harris tiene una ventaja. Pero como te dije antes, las encuestas no votan. Así que dime, ¿ya votaste? ¿Qué te parece todo este drama político? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría escuchar lo que piensas. Recuerda que si este video te ha parecido interesante, no olvides suscribirte, darle un like, compartirlo con tus amigos. Vamos a mantenernos informados, porque lo que pasa en estas elecciones es lo que va a marcar el futuro del país. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!